¡Suscríbete al canal! Aquí andamos de nuevo estrenando un nuevo carro que me lo dieron de recompensas de liga, desafortunadamente se perdió cuando lo obtuve, pero bueno, aquí lo tenemos, color, a ver, vamos a probarlo en color negro, color negro lo vi, me gustó, vamos a probarlo en multijugador, jugando andamos una carrera con él, por eso tengo potenciadores, pero bueno, vamos allá, nos queda un minuto cincuenta del potenciador que te da todo el nitro, la inicial, a ver, eliminación, eliminación, ¿cuál? Nevada, a ver, ¿por cuál bota este menú? ¿Rápido? Nevada, yo también quiero Nevada, al revés. Ahí está, iniciando carrera, muy bien, dice clásico, terminen cuarto o mejor, vale, creo que somos cuatro, así que, pues si termino en último no hay problema, no, pues creo que me mantendría, no, de mi liga, pero bueno, vamos, vamos allá. Llevada, miren, ya abandonó la carrera, ya no esperes a nadie más, empieza, tres, vale, muy bien, ahí estoy yo, dos, uno, vamos, derribemos a este, a este Survolt, tómala, derribado, primer derribo con este carrito, a ver si podemos derribar a ese, no, accidente, ¿tan fuerte iba o qué onda? Rarísimo que haya tenido un accidente ahí, no puede ser, a ver si lo podemos alcanzar, que es de dos vueltas esta carrera, vamos, corre, 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 muy bien, giramos, giramos, Ah, eso es todo, hicimos una misión, muy bien, vale, corre, corre, acelera, 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 y no puede ser, ah, no, sí, lo bueno es que no acelera tanto, y nos da tiempo de encargarnos para subirnos a esta rampa y pasar a la otra rampa, vale, esperemos el otro, a ver si comete un error, y lo alcanzamos, y no, pues, me muero, vale, a ver, derrapa, derrapa, vamos, 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 Ah, ahí no me voy a subir, no quiero perder tiempo en el aire, giramos, vamos, vamos, por acá, como que sus ruedas de este carro están como que muy raras, ¿no? Este carro recuerdo que lo quería conseguir desde hace mucho, de hecho yo, yo alcancé el evento de este carro, nunca me imaginé que me lo fueran a regalar, hubo un tiempo en el que vivía en otro lugar, y el, eso es todo, hice dos misiones, ah, sí, perdón, estuvo, hubo un tiempo en el que vivía en otro lugar, y el internet era una mierda, y era un evento multijugador para ganarse este carro, y era, era raro cuando ganaba la carrera, o sea, cuando, aunque terminaba yo en quinto, era raro cuando podía terminar la carrera, porque o el internet se desconectaba, o, por ejemplo, se trababa, y ya no, y no me, no se guardaban mis datos, era así como de, ah, ya que, y se perdían mis datos, era lo malo, pero, ahorita ya estoy en otro lugar, amigos, y pues créanme, pues el internet va mejor, y, bueno, ya andamos aquí, grabando videos para el canal, y espero les guste, yo creo que en esta semana no les traeré directo, porque, pues, no les voy a mentir, me dejaré un chingo de tarea, emocionan, ahorita tengo mucha tarea, pero me quise distraer, aquí, grabando un video, créanme que ya no juego tanto, o sea, ven mis juegos, nada más que el roquete de War Robots, entro, y me dice que si quiero recoger la recompensa diaria, entro, la recojo y ya, me voy a la escuela, y, pues, o sea, el estudio tal solo, para los que estudian, me entenderán, y para los que no, pues, también me entenderán, porque en algún momento estudiaron, y dicen, no, pues, es muy complicado, bueno, no complicado, sino que es tedioso, el hecho de que te dejan tarea, y así, pero, más allá del hecho de que me dejen tarea, a mí me gusta hacer las cosas bien, y cuando no entiendo algo, tengo que investigar mucho, y así, hay gente que nada más entrega por entregar, pero a mí me gusta hacer las cosas bien, y, pues, bueno, me tardo un poquito ahí en hacer tarea, vale, a ver, pues, quedamos en segundo, y se ve, me sacó una ventaja muy grande, así que, esperemos, pues, no bajemos de nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra valoración, que, esta es la segunda carrera que corro, no sé que pueda bajar, pero bueno, aceleramos, y agarramos el nitro, finish, creo que el tercer lugar, me viene, así que vamos a ganar de reversa, vámonos, men, vámonos, ganar las vergas, eh, forma de cruzar la meta con estilo, men, jajaja, dale, siguiente, miren, si me dejó por mucho, dale, siguiente, omitimos, siguiente, ignoramos, vale, ganamos 10 fichas, muy bien, eh, guardamos 2 puntos ahora, miren, si guardamos 5 puntos, me dan 10 fichas, muy bien, me dan un boleto, y créditos, pero bueno, salimos, espero, espero, no, no se, no se pierda el video, vale, siguiente, nada más nos falta esta de realizar 5 derribos, pero pues ya no la voy a hacer, a ver, vamos al carro, pues bueno, amigos, espero les haya gustado el video, aunque, pues va a durar muy poco, quería enseñarles que, pues poco a poco voy consiguiendo esos carros que siempre quise, y aparte, si en un evento, amigos, no, no ganan un carro que ustedes quieren, no se decepcionen, créanme que no es el único evento, o la única oportunidad que Asphalt 8 les va a dar, tal vez pasen meses, o tal vez años, de aquí a lo que lo consiguen, pero, pues si ustedes son pacientes, consiguen las cosas, no estoy diciendo que, pues esperen hasta que les regalen todo, no, sino que, hay que buscar esas ciertas oportunidades, vale, amigos, así que, pues bien, este fue el video de hoy, espero les haya gustado, cuídense mucho, amigos, y suscríbanse para que les lleguen los videos recién, hechicitos a su cuenta de YouTube, vale, y nos vemos en un próximo video, amigos, si ustedes sí lo quieren, ¡Adiós!